Ok, sí, sé que dije que no iba a volver a jugar esto, pero volvemos a las andadas, chat. Vamos a jugar un mod de Friday Night Pumpkin, que bueno, los que ya tienen un poco de callo viendo mis videos, saben que el título es completamente clickbait, o sea, no es porque crean que sea el mejor mod, y también aviso para que no haya gente después en los comentarios, niños de 5 años, diciendo no juego este juego, no estoy metido en la comunidad, ok, no me importa nada de este juego y ni siquiera sé cómo se considera un buen mod de este juego, o sea, simplemente lo juego porque sí, y soy malísimo, hace mucho que no juego, así que probablemente termine perdiendo, pero da igual. Bueno, estamos jugando un mod de Digital Circus, que creo que está mal hecho, porque yo no veo a Pumni bailando combia con pantalla verde, no sé en qué momento sale, ok, esto obviamente está mal hecho, si no sale Pumni bailando combia con pantalla verde, porque es lo importante, tiene que ser pantalla verde, está mal hecho este mod, y bueno, honestamente, pues no sé, o sea, no sé qué hago jugando esto otra vez, pero bueno, bueno sí sé qué hago, pero no les voy a decir qué hago jugando esto otra vez. Honestamente, la comunidad del juego creo que está muerta, pero no me importa, repito, así que no me funen niños, no me importa si está vivo o muerta la comunidad, porque no quiero nada que tenga que ver con la comunidad de este juego, porque literal cada modder que hay de Friday Nighthungin, termina funándolo, porque es un, ya sabes, o sea, un, de esas personas que le gustan los niños. Así que, pues eso, o termina siendo, no sé, un asesino en serio o algo así, siempre terminan funando a los, a los modders, de eso sí estoy enterado obviamente, what, ok, acaba de morir el juego. Pumni me buggeó. Hey tú, como que no estás suscrito al canal del Kumo, si está ver y si solo tienes que picar al botón de suscribirse y darle a la pulmada de la campana para así te notifique cuando envíe un nuevo video, y de paso puedes ir al server de Discord para hablar y jugar con otra gente, y además, damos galletas de animalitos, así que animate. Ok, ¿esto es real chat? Ah, ok, y de repente se pone, ¿no? Bueno, da igual, podemos seguir, pensé que me iba a pasar lo mismo con el mod de Kenny, que ese sí literal ya no lo pude jugar, no sé por qué se me buggeó ese. Igual si hubiera hecho lo mismo que hice ahora, hubiera funcionado, pero no sé. Bueno, casi pierdo mi PC por culpa de Pumni. Y pues eso, ya ni siquiera sé qué estaba diciendo con esto de que se me buggeó, pero pues eso, básicamente soy un jugador muy casual y, o sea, se puede ver por cómo juego, o sea, soy buenísimo, pero, pues eso, o sea, soy un jugador muy casual y no me importa nada que tenga que ver con este juego, así que por favor, si digo algo que no tiene sentido del juego, de la comunidad, no me funen porque honestamente me da igual, o sea, no es porque me importe que me funen o algo así, o sea, simplemente me da igual este juego, la verdad. Y pues eso. A ver, estamos a punto de terminar y no sé cómo no perdí. Creo que no se puede perder, creo. O no estoy seguro. Bueno, ya por fin acabamos. Literal, estaba buscando el mod de... Porque vi un TikTok donde estaba el mod ese de Pumni bailando cumbia con pantalla verde. Pero, pues eso, creo que no está aquí, así que... Pues nada, espero que les haya gustado, dejen su like y comenten qué les pareció y, pues eso, nos vemos en un próximo video que espero que no sea de este juego, aunque probablemente sí que lo vuelva a grabar. Así que, pues eso, adiós.